Radio de Seguridad Nacional, Blas Núñez Nieto. Nieto conversó con Mario Pentón sobre inquietudes de la audiencia con el programa Parol del presidente Joe Biden y también el programa CBP-1 en la frontera sur. Mario tiene el informe. Adelante Mario, buenas tardes. Hay muchísimas preguntas. La primera y la que más se repite, ¿cómo funciona el orden cronológico que se anunció en el caso del Parol Humanitario? Muchas personas me escriben y me dicen, mira Mario, no se ve que el día 6, el día 7, el día 8, que vayan sacando a las personas así por orden consecutivo. Hay muchísimas dudas con respecto a esto. Sí, buena pregunta. Lo que hemos anunciado es que cada día la mitad de las aplicaciones que se están procesando se procesan en orden cronológica, o sea, en la orden que se presentaron, y la otra mitad de las aplicaciones se procesan de una manera random, o sea, que cualquier persona que anunció en cualquier, que aplicó en cualquier fecha, es elegible para ser elegido para procesar el día mañana. O sea, que alguien que aplicó ayer podría ser procesado mañana, pero alguien que ha estado esperando tiene la certeza que su aplicación eventualmente se va a procesar. Otra de las preguntas que me hacen, bueno, siempre van a revisar todos los casos, en algún momento vamos a tener respuesta, porque pareciera que como que estamos en un limbo eterno. Me dicen los venezolanos que están desde octubre, ¿no? Ya han pasado muchos meses. Claro, eventualmente se van a procesar todas las aplicaciones, pero nuevamente, obviamente hemos visto una demanda extraordinaria para estos programas, que demuestra, me parece, lo efectivo que han sido en términos de proveer un canal legal para que la gente venga a los Estados Unidos. Y como estamos procesando 30.000 cada mes, hay gente que va a tener que esperar un cierto tiempo, pero bueno, también tenemos el mismo fenómeno para la gente que aplica para visas, ¿no? Así que yo le sigo insistiendo a nuestros amigos de esos cuatro países que esperen, que tengan paciencia, que utilicen este proceso legal, que es mucho mejor que la alternativa, que es llegar de manera ilegal y probablemente ser devuelto a sus países o a México y no poder entrar por cinco años. Definitivamente, eso también ha sido siempre mi posición. Uno tiene que tratar de entrar legalmente y este programa es una bendición en ese sentido. Pero, por ejemplo, las cifras de aprobación. Hay una diferencia muy grande entre los aprobados haitianos y los aprobados cubanos, nicaragüenses, por ejemplo. Estamos hablando de haitianos, cerca de 40.000 haitianos procesados en lo que va desde enero. Sin embargo, cubanos 29.000 y, bueno, nicaragüenses muchísimo menos. ¿Por qué las personas dicen, bueno, hay cierta preferencia por Haití? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué no lo hacen de manera equitativa? Y, bueno, como antes de que hicimos este cambio en mayo, las aplicaciones se aprobaban en la orden que se recibieron. Y lo que usted puede ver en los números es que la demanda de la comunidad haitiana fue muy fuerte en los primeros meses. Pero, bueno, ahora que tenemos la lotería, me parece que vamos a ver esos números van a ser más parejos entre todas las nacionalidades. Subsecretario, muchas personas me han escrito para denunciar una supuesta, presunta, no probada, ¿no? Hasta ahora corrupción en casos de parol. Incluso se habla de que si pagan determinada cantidad de dinero, eso se les procesa más rápido. Primero, ¿ustedes han tenido algún tipo de caso efectivo? Es decir, ¿ustedes han descubierto que hay algún tema de corrupción en este sentido? Y, segundo, yo siempre he dicho, esto es completamente gratis. Usted no tiene que pagar absolutamente nada. No, este proceso es totalmente gratis para los que participan. No deberían tener que pagar. El único costo que tiene es el costo del ticket de avión para venir a los Estados Unidos. Si alguien les está tratando de cobrar por participar en el programa, ¿eso es fraude?